¿Qué es la Junta de Andalucía? Lo que era de todos. Que han creído que era suyo lo que también era de Almería. Y por eso durante 40 años en la Junta de Andalucía se han dedicado a marginar a la provincia de Almería, además de protagonizar muchos casos de corrupción en nuestra comunidad autónoma. No estamos jugando la estabilidad de un país. No estamos jugando la estabilidad de vuestro hijo y de vuestros nietos. Y no la estamos jugando porque, como digo, si algo ha demostrado Pedro Sánchez es que ha hecho posible lo imposible. Y es que creíamos que era imposible que hubiera otro peor que Rodríguez Zapatero. Ya ha venido Pedro Sánchez para decirnos que existe esa persona que se llama Pedro Sánchez. Le daba la castaña en el Parlamento con el tema del impuesto de sucesiones y donaciones porque mi padre falleció, había fallecido un poquito antes de ellos ser parlamentarios. Entonces yo no entendía ni compartía que lo que tanto nos había costado, tanto esfuerzo nos había costado a la familia conseguir con el tema de los bienes, que se habían pagado impuestos y se habían pagado intereses hasta el 21%, que ahora hubiera que volver a pagarle a la administración que fuese, en este caso a la Junta de Andalucía, una doble imposición. Entonces no lo compartía y por eso era dar tanta bala. No puede haber personas que sean iguales que José Carlos, pero también creo que no puede haber personas que sean mejores que él. Entonces en eso creo que hice, no es cuestión bien, pero que tuve un pleno, un total acierto con elegirlo a él. Estábamos justo cuando estaba a punto de estallar la crisis económica más importante que se recuerda en la historia de nuestra democracia. Pero bueno, pero a pesar de eso, pues bueno, creo que no lo hemos hecho tan mal. Cuando la gente nos ha ido renovando la confianza en las últimas tres legislaturas, pues no lo hemos hecho tan mal. José Carlos tiene un defecto normal. Uno. Y es que no sabe decir que no a nadie. He tratado, he tratado de cambiárselo, de que se dé cuenta de que hay veces que es mejor decir que no, pero no, no. Ha sido, eso es imposible, eso es una cuestión que es innata y ya alguien con más de 40 años no le va a cambiar su forma de ser, ni su forma de actuar, pero que no es malo, no es malo. O sea que no es malo, lo que pasa es que bueno, a veces pues decir que sí a todos, pues hay cosas que luego es imposible de llevar a cabo. Creo que esta persona, que Antonio Torres, ha sido el mejor alcalde que ha tenido Berja, pero no solamente en la época democrática, sino en toda la historia de Berja, porque de verdad que tú, junto con los equipos que hemos tenido la suerte de compartir, desde el principio, tú sí que has variado Berja, tú sí que le has dado Berja a una vuelta, que ya no la conoces, como decía también acá el político, ni la madre que lo haría. Seré la misma persona, no voy a cambiar y espero que eso no ocurra. Que cuando yo llegue al ayuntamiento, voy a poner todo mi empeño en poder llegar, quiero ser la misma persona que soy hoy, no me voy a acomodar, voy al contrario. Quiero seguir siendo esa persona cercana, esa persona que escucha, esa persona que va a dar todo de sí para intentar solucionar esos problemas o esas reivindicaciones que mis vecinos me hagan llegar. Creo que la candidatura que me acompaña representa muy bien lo que es la ciudadanía de Berja. Gente comprometida, gente con cariño y gente que va a poner todo, vuelvo a insistir en esa palabra, lo mejor de cada uno, en beneficio de todos ustedes, en beneficio de nuestro municipio. El año 2007, cuando nosotros llegamos al gobierno municipal, nos encontramos un ayuntamiento en bancarrota. Tú lo has dicho y es verdad. Nos encontramos un ayuntamiento endeudado en los bancos. Nos encontramos un ayuntamiento donde nadie le quería trabajar. Muy al contrario, los primeros meses no paraban de llegar gente a decir que cuándo iban a cobrar. Que habían hecho, que habían prestado sus servicios, habían vendido recursos a nuestro ayuntamiento y no cobraban. Y he dicho que debíamos en los ayuntamientos, en los bancos. Teníamos los cajones llenos de facturas sin pagar. Y eso había que sacarlo adelante y había que pagarlo. Pero con un esfuerzo, con tesón y con un duro trabajo colectivo, lo hemos vuelto a conseguir. Hemos prestigiado verla. La respuesta del Partido Socialista siempre ha sido la misma. Y grandes titulares, grandes cifras económicas, diciendo que la carretera está incluida en los presupuestos del 2009, del 2010, del 2011, del 2012, así hasta el 2019 que estamos. Y que de forma inminente esa carretera se iba a terminar. Y no ha sido así. Siempre ha sido engaño tras engaño. Pues bueno, Rosalía, transmíteme al equipo, al gobierno de la Junta de Andalucía, y además ya nos consta también porque hemos tenido reuniones, que esa situación se va a terminar. Que en pocos meses se tienen que iniciar esas obras, que son tan necesarias. Y no solamente va a suponer poner una obra al servicio de los vecinos, de los ciudadanos en general. Que es el fin inicial de una obra. Sino que también va a servir para que podamos ir por toda Andalucía diciendo cómo gobiernan unos y cómo gobiernan otros. 12 años de paralización injustificada por el simple hecho de maltratar a un ayuntamiento gobernado por el Partido Popular. Y en unos cuantos meses eso se va a solucionar y se va a poner en marcha. Y la carretera va a estar al servicio de todos como debería de estar hace muchísimos años. Gracias. 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 Gracias.